Miren, yo estuve, les decía, 13 años en gobierno federal. Les resumo muy rápido mi trayectoria porque pienso que es relevante. En la Secretaría de la Función Pública, el último cargo que ocupé fue asesora del Secretario de la Función Pública. Después fui nombrada directora de planeación en Presidencia de la República. Es ahí donde se comete una declaración extemporánea. Después de esto, y les insisto por ser falta que no es grave y falta menor, fui designada directora general adjunta en Procuraduría General de la República. Posteriormente fui designada directora general en, igual, en Procuraduría General de la República. En cada uno de estos cambios y cada uno de estos ascensos que tuve, tenía que presentar la de conclusión y la inicial, por cambio de puesto, aunque siguiera en gobierno federal. Posteriormente fui nombrada directora general de planeación policial, otra vez en Procuraduría General de la República. Después fui nombrada directora general adjunta en la Comisión Nacional de Seguridad, que ahí es donde también se presentan dos de manera extemporánea. Y mi último encargo fue directora general en Procuraduría General de la República, el cual concluí hasta el momento en que me integré al proceso de entrega-recepción. Pero que sepan que yo en ningún momento estuve inhabilitada para formar parte del gobierno federal, que de hecho después de estos atrasos en las declaraciones patrimoniales, recibí nombramientos directivos, en modo por el Procurador General de la República, y que no hubo ningún problema pues a nivel federal. Esos son todos los puestos. Y en cualquiera de los casos, lo que les decía es que todas estas pueden verse en el portal del gobierno federal. Ahí viene la fecha en que se presenta la declaración. Entonces, estas tres declaraciones que están presentadas, fueron presentadas en su momento, viene ahí la fecha en que se presentó. Cuando yo me integré aquí al gobierno del estado, esas declaraciones tenían meses ya publicadas en el portal, y el asunto ya está atendido a nivel federal sin mayor complicación.